¿Cómo arranca la Cámpora? Vos mencionaste algo de proto-Cámpora, de condiciones de preexistencia. Sí, y sí. Pero ¿en qué momento es onda bueno? Vamos a empezar, o ¿cómo es? Vamos a empezar a armar la Cámpora. Te empezás a conocer por diferentes motivos, por diferentes hechos. Pero una etapa como scouting de tu parte, de buscar... A mí me han descrito una cosa más surfeando blogs tuyos y ubicando... Sí, obviamente, leíamos todo. Pero esa parte es más 2008-2009, ¿no? En lo anterior es todo lo que venía, qué sé yo, gente, compañeros y compañeras que militaban con el Can Cagullo, por ejemplo, que venían otros de la experiencia de hijos, ¿no? Más otros que ya desde Santa Cruz o de diferentes lugares o a partir ya del caminar de Néstor 2001-2002 se empiezan a sumar, ¿no? Y se empiezan a producir los encuentros y podemos hacer esto y podemos hacer aquello y cómo le ponemos y qué hacemos. Bueno, en ese momento... ¿Qué año es el cómo le ponemos? En el 2006, si no me olvido, le entregan los atributos de Héctor Cámpora a Néstor, la familia, creo, si no me olvido. Creo que es ahí. Y un poco, ¿no? Esa cuestión que tenía, era como una figura del peronismo que había quedado, ¿no? Como al costado en toda esta historia. Y la verdad que había sido un muy buen peronista. Creo que, como lo digo, si había sido presidente de la Cámara con Perón en el primer peronismo preso, se escapa del penal de Río Gallegos si no me estoy equivocando, me puedo estar equivocando pero bueno, estoy acá. Es el presidente que termina de asegurar el regreso de Perón a la Argentina. Tiene también una carga simbólica, ¿no? Porque Cámpora es lealtad también y también es, va, uno supone conjetura quizás está siendo como la nota de los soldaditos así que te lo pregunto a vos directamente pero uno pensaría que también hay una manera de aportar o de sintetizar una discusión quizás más setentista, que es Cámpora. Sí, siempre lo han querido ayudar para él para mí hay que mirarlo en términos históricos, ¿no? Bueno, luego preso y después se va a la Embajada de México queda mucho tiempo ahí creo que siempre quisieron llevarlo a esa cosa a medida de que intestina el peronismo, ¿no? Para mí, creo que cumplió con todas las tareas que tuvo y que fue un buen peronista, un muy buen peronista, digamos acompañó siempre a su conducción y apenas habían pasado un mes, mes y medio Perón volvió a ser presidente de todos los argentinos bueno, un tiempo, un tempito más pero de todos los argentinos y de todas las argentinas que era lo que realmente la gente quería de hecho cuando vos ves los resultados de las elecciones de Cámpora y los de la Perón te das cuenta que hay un porcentaje de votos que aparece siendo Perón candidato y la verdad que un 10 tipo, un 10 ordenado y siguió siempre a su conducción creo que después están todos los inventos posteriores y los hiperanálisis fue un tipo que hizo lo que tenía que hacer que no se le puede cuestionar en ese sentido como muchos intentan hacerlo de repente, viste, te quieren revolver con Perón por la cabeza y empiezan con cosas que realmente no que aparte la hacen más los que no son peronistas los que más te corren con Perón muchas veces son los que no son peronistas es medio extraño es lo que uno ve y la verdad que el peronismo es eso es un movimiento amplio heterogéneo transversal a muchos sectores de la sociedad y que ha sido siempre muy atacado y vilipendiado por los diferentes tipos de poder y creo que expresa algo que hay muy del sentir de la Argentina de los argentinos y que tiene una capacidad transformadora y de formación de dirigentes y de lectura de los tiempos que otros partidos suelen no tener o ya han desistido de comportarse como un partido político el peronismo en ese sentido lo tiene hay debate, hay discusión no, lógico mirá, pero ahí se forma y ahí viene todo y nos parecía un nombre ya había otras agrupaciones que siempre tomaban el nombre de Perón o de Eva Perón y nos pareció que aparte era un tipo que la juventud lo quiso también ¿no? fue muy querido por la juventud que fue la que lleva predominantemente la campaña aquella ¿no? de Cámpora al gobierno peruano del poder sí, sí, lógico y y tenía que ver con eso ¿no? pero bueno después, viste empiezan esas historias que en realidad obviamente que es tiene un tinte reivindicativo de esa militancia que pudo traer a Perón de vuelta o sea la militancia no trajo a Cámpora la juventud no trajo a Cámpora la juventud trajo a Perón después de 18 años trae Perón la juventud y también la traen los sindicatos o una parte de los sindicatos no todos porque había algunos que jugaban no asustaban con Perón en el exilio y después negociaban acá ¿no? mirá que está Perón allá lo traemos ¿no? y querían hacer cositas acá pero Perón volvió quizás debería haber vuelto mucho antes y quizás también no habríamos atravesado la tragedia que atravesó la Argentina ¿no? ese es el costo de algunas cosas que muchas veces no se quiere discutir y se dan por obvias 18 años 55 73 de grandes sectores de nuestra sociedad que no podían expresar sus ideas que no podían votar sus candidatos que si tenían prácticas políticas relacionadas con el peronismo terminaba mal o muy mal desde Vallese si querés a los fusilados más el entorno ¿no? de todo eso no podías tener el peronismo no te podías quizás besar en las plazas quizás entraban a las facultades y te rompían la cabeza por pensar diferente si, si, si todo bueno esos 18 años de proscripción también fue generando un combo complejo totalmente complejísimo mirar la historia argentina salteándote el 55 hasta el 73 es muy complejo y si vos mirás es como que se lo saltean porque acá te dicen no, gobernaron 70 años el peronismo bueno, vamos a hacer cuentas de 46 al 55 gobiernan el peronismo del 55 al 73 todo menos el peronismo del 73 al 76 otra vez el peronismo del 76 al 83 la dictadura del 83 al 89 los radicales del 89 al 99 el peronismo en otra faceta pero bueno de origen peronista del 99 al 2001 el radicalismo la alianza y del 2002 en adelante cuando asume pasan los 5 presidentes y ya queda Dualde como presidenta hasta el 2015 el peronismo entonces esto de los 70 años de peronismo es un verso grande como una casa bueno ahora como haces cuando los grandes medios de comunicación y todos los 70 y claro por ahí los pibes y las pibas piensan que que el peronismo borró 70 años y no te queda el número te queda el titular y si te van metiendo viste te van metiendo tiki tiki horada horada como una gotita y creo que aparte la historia propia del peronismo es muy de generar como esas cosas cuando está todo medio quieto como que el peronismo tiene algo que es como un revulsivo y es potencia es potencia en el sentido positivo no quiere decir que otras expresiones políticas no lo sean pero acá estamos hablando obviamente porque uno es peronista también de esto obviamente que otras expresiones políticas también lo tienen el radicalismo cuando uno ve otrora cuando uno lo conoció ha tenido grandes dirigentes de hecho por ejemplo Néstor era gobernador de Santa Cruz pero la capital la ganaban los radicales con Freddy Martínez que fue un buen intendente mirá fue un buen intendente de de la ciudad y también Néstor tuvo la suerte de tener a Alfonsín de opositor ya Cristina no tuvo esa suerte vos imaginate que vos tengas que hablar con Alfonsín o con Macri cuestiones que son inherentes al destino de millones cuestiones de Estado cuestiones de Estado y obviamente en ese sentido Néstor tuvo en Alfonsín alguien digamos que obviamente era opositor criticaba pero nunca tuvo una posición obstruccionista por llamarlo de alguna manera de hecho se le hace el homenaje creo que en el 2007 unos años unos meses antes de morir creo que Cristina ya era presidenta no sé quién se lo hace cuál de los dos es pero porque es ahí en el límite es en esos meses es en el borde es en el borde y bueno también poder dialogar con Alfonsín como jefe como uno de los jefes de la oposición era una cosa y tener a Macri hasta acá es otra hasta acá es otra yo siempre digo que todos pueden mejorar bueno bien bueno una cuota de esperanza en general como hincha de Racing imagínate 36 años sin salir campeón por eso tan precondicionados por eso te decía cómo ves las cosas en el tiempo yo lo miraba a mi hijo y ya lo vi cuatro veces campeón yo lo vi cuatro veces campeón perdón y él tres claro no es demasiado tenés que dosificar sus expectativas él tiene nueve y yo lo vi una sola vez campeón más que él no no se va a frustrar no él viene no viene por eso viene holgado viene holgado está dulce te escuchaba hablar antes de la historia del peronismo te escuchaba hablar bueno de este origen de la cámpora de esta cámpora primera fase yo creo genuinamente que a hoy obviamente es una boludez esto lo que te voy a decir o una obviedad me parece que la cámpora entiendo perfecto esa concepción de origen hay una reivindicación de una figura histórica del peronismo hay una reivindicación de una idea fuerza de juventud también o sea bastante lineal hasta ahí no hace falta sobre girarse también es cierto que algo que tiene el tiempo de vida que ya tuvo o sea la cámpora tuvo fases o sea ya tiene esa orga juvenil ha pasado por cuanta mutación ahí tienen que hacerse cargo las compañeras y los compañeros que son más jóvenes la verdad que hay muchos pibes y pibas con muchísima fuerza con muchas ganas yo los veo con las ganas que están con los que hacen las cosas a mí me tocó la primera vez que me tocó si querés hablar en público entre comillas argentinos juniors te iba a hablar de eso también que parece la decisión más rara del mundo que vos lo recuerdo a la perfección cuando hablaste de argentinos juniors porque vos no hablabas y de repente decidiste hacerlo por primera vez frente a 45 mil personas como primera vez que uno habla no entiendo quién toma ese tipo de decisión como estoy para probar a hablar juntame un par de personas digamos no bueno esos días fueron complejos hasta ahí vos ya tenías decidido hablar no no traté a ver sabía que había que hacerlo traté de no hacerlo pero no es que traté de no hacerlo desde el punto de vista para una cuestión de pánico escénico obviamente nervios tenés es el día de hoy que eso estaba en Huelehuaychú y antes de hablar me agarra como algo por dentro no es como que se acelera todo porque aparte con el peronismo en particular ahora están esperando cualquier mínimo error para caerle entonces es complejo esa cosa que vos tenés que estar constantemente como con la guardia en alto pero al mismo tiempo hay algo que va y viene cuando estás con la gente donde brota más allá de la cuestión racional de lo que vos pensás que tenés que decir brota en un momento también lo emocional lógico ¿no? porque es el requisito para conectar además exactamente llega un momento en que parte de lo que vos habías estructurado para decir se va y aparece algo en el ir y vuelta con la gente que sale que sale que tiene que ver con lo que pensamos vemos ves las caras los ojos las miradas ¿no? es todo un tema y en argentinos también entendía que muchos compañeros y compañeras merecían ese momento más que uno de hecho termino diciendo algo como que mis compañeros son mejores que yo recuerdo y sigo pensando lo mismo y cuando veo a los pibes y pibas que tenemos que se bancan militar en una organización hiper estigmatizada de los poderes y lo hacen con una alegría con un orgullo van pintan sus banderas les toca como en Bahía Blanca que la básica donde van les pongan una bomba y nadie investigue nada y a nadie le interese o sea todos estos medios que muchas veces cuando les pasa algo a ellos hacen un escándalo supremo pero cuando le ponen un caño como el que nos pusieron en Bahía Blanca miran para otro lado dando a entender casi que es merecido y vos ves que los pibes y las pibas vuelven a ir que están ahí imaginate que muchas veces las madres y los padres también les da cosa ¿no? che ¿qué pasó? ¿por qué pasa esto? y el laburo que hacen muchos compañeros bueno hay una suerte de trasvasamiento si querés también en la organización que se va a ir dando naturalmente y que aparte van a ser ya compañeras y compañeros que en muchos casos empezaron su militancia dentro de la organización no como la mayoría de nosotros que es venían de otras experiencias previas exactamente ¿no? y eso requiere otro tipo de desafíos tan totalmente ¿no? ya tenés gente generaciones cámporas puras un par tenés me parece exactamente bueno también tienen que tienen que hacerse cargo de esas cosas obviamente que muchos de nosotros siempre andamos dando vueltas por ahí digamos pero tienen que hacerse cargo y y y organizar y también interpelar e interpretar las demandas de sus generaciones no puede representar esas demandas pero mucho más genuinos quienes son parte de esas generaciones como logramos nosotros o sea la recuperación de YPF o de Aerolíneas o el tema de ANSES respecto a lo que era el sistema FJP son reivindicaciones históricas de de los que fuimos jóvenes ya hace un tiempo como fue la política de derechos humanos cuestiones muy 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 básicas que estas generaciones deberán también calibrar y y entender que nadie se va a a a regalar nada y y que en un mundo que tiene a concentrar mucho el ingreso que después de la pandemia ha habido una reconcentración de ese ingreso y cada vez las herramientas ciudadanas ¿no? como son la actividad política militantes las diferentes actividades necesitan mayor participación para tratar de establecer un límite a las tentaciones que tiene el poder económico cuando acumula tanto poder hoy están como sin límites los ves actuar ya pueden manejar una corte suprema están cebados y estas cosas no terminan bien están cebados vos los ves en todos en otros lugares no como una cosa media extraña entonces ahí donde la ciudadanía debe equilibrar no es una cuestión de viste como quieren no ellos están en contra de la actividad privada dale si en el periodo que más empresas se creaban en la argentina fue entre el 2003 y el 2015 ahora que tiene que haber márgenes límites que hay momentos para mayor aceleración del crecimiento o no hay coyunturas también pero que nos digan a nosotros o que estamos en contra de la propiedad privada bueno vos sabes que es extraño es como un latiguillo pero están hablando en serio porque a ver alguien que hace una política como Procrear por ejemplo no puede estar en contra de la propiedad privada está a favor quiere que cada familia argentina tenga su casa eso es propiedad privada lo que pasa tenemos que quizás los sectores de poder económico se refieren propiedad privada quedarse con todos ellos no a la propiedad privada del común de la gente su auto sus 60 80 120 metros cuadrados o más de casa sus vacaciones de esa propiedad privada no parece ocuparse mucho el poder económico es más parece actuar bastante en contra porque cuando uno ve políticas públicas en ese sentido que puedan desarrollar no están o sea si vos me decís cuál es la política habitacional de la ciudad de Buenos Aires o cuál ha sido respecto de otras entonces creo que ahí es donde hay que la discusión y muchas veces bueno errores nuestros también han colaborado a que muchas veces ese discurso alejado de la realidad de alguna manera penetre o sobrevuele o sea como una especie de clima que siempre está dando vueltas ahí pero lo cierto es que cuando vos lo mirás la mayor cantidad de pymes creadas fue entre el 2003 y el 2015 los planes habitacionales fueron el mejor quizás de los mejores ha sido el procrear también Wop Wop Wopity Wopity así que estás disfrutando de cortes del método yo también pero ¿sabes qué disfrutaría? ¿qué? no pará ay Dios está bien sí 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 ah bueno ah suscríbete la concha de tu madre la concha de tu madre